Hola, bienvenidos. Esto es Telediario de 4 Minutos. Estos son nuestros principales títulos. Estacionamiento nuevo empezó a regir el nuevo sistema de estacionamiento en el centro de Paraná. En las primeras horas de la mañana de hoy, los inspectores y tarjeteros informaron a los automovilistas que evaluaron la medida. Médica agredida en Santa Fe el viernes 4 de enero. Una médica fue agredida en el hospital Iturraspe por ese motivo. Directivos del Colegio de Médicos manifestaron su solidaridad con la profesional y se comprometieron a colaborar en la búsqueda de soluciones para la creciente ola de violencia. Joven desaparecido. En Paraná buscan a Emanuel Ramírez, de 16 años. Fue visto por última vez el viernes a la tarde en el barrio San Agustín. Su familia denunció su ausencia en la división minoridad y pide ayuda para encontrarlo. Y se realizó una nueva edición del festival San Agustín Canta y Baila, con música folclórica y al aire libre. El festival tiene su grupo de fans y todo lo esperamos con entusiasmo y con el deseo de que realmente siga siendo lo que en estos 11 años ha sido. Una fiesta para la familia, una linda oportunidad de divertirnos sanamente. Bueno, en la parroquia, ¿no es cierto? Abriendo también la parroquia a un evento que si bien no es estrictamente religioso, pero no está enemistado con la fe, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud de Santa Fe recordó los 5 elementos claves para mantener seguros los alimentos y evitar toda enfermedad que pueda ser transmitida por esa situación. En la página de la Salvo podés entrar al link donde ves alimentos seguros y saludables y vas a ver que nos basamos en las 5 claves de la Organización Mundial de la Salud. Esas 5 claves justamente nos dan ciertas recomendaciones para llegar a un alimento seguro, ¿no? Lo que es cocción segura de alimentos, que los alimentos superen en el centro de su alimento temperaturas superiores a 70 grados para poder destruir algún patógeno que pueda llegar a tener el alimento. También hablamos de conservación segura de alimentos y cuando nos referimos a conservación segura nos estamos refiriendo a temperaturas de refrigeración o de congelación. Tragedia en Villahuay, un integrante de una pareja que discutía con su mujer, hirió mortalmente a su bebé de solo 8 meses con un disparo en el rostro. El bebé falleció momentos después en el Hospital Santa Rosa de Villahuay y el hombre se suicidó. Que en una habitación se hallaba una persona de sello masculino con una herida de arma de fuego, por lo que en forma inmediata fue trasladado al hospital de dicha localidad. También se pudo saber que minutos antes vecinos habían trasladado a un menor también con una herida de arma de fuego. Pronóstico del tiempo para las próximas horas en la región. Para lo que resta de la jornada de este lunes, cielo algo nublado, vientos leves del sector este, la máxima pronosticada 33 grados. Para este martes, algo nublado durante toda la jornada, mínima de 16, máxima de 34, anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Esto fue Telediario de 4 Minutos. Como siempre, gracias por habernos acompañado.